Mauro, no podemos dejar de preguntarte por lo del domingo pasado, el balotaje, la victoria de Javier Milei. ¿Qué impacto están evaluando en estos primeros días que van a tener en Provincia de Buenos Aires y en General Rodríguez? Bueno, a ver, primero hay que reconocer que la gente votó y que eso es así, digamos, el pueblo se expresa. Particularmente la comunidad General Rodríguez no votó a Milei, o sea, en su mayoría, lo cual eso también lo tengo que aclarar. Nosotros tuvimos una diferencia de algunos puntos en favor de Sergio Massa, pero bueno, independientemente, hoy es el nuevo presidente, el presidente electo. A partir del 10 de diciembre estará ocupando su cargo, pero la verdad es que, bueno, sí, por supuesto que nos preocupa las medidas, al menos que han mencionado los medios. No sabemos si la totalidad de esas medidas van a ser llevadas adelante, si luego será un proceso que, digamos, estará establecido en tiempo. Pero sí, claro, nosotros vemos con mucha preocupación, de hecho, no lo digo porque simplemente sea un sentimiento, un parecer personal, sino que ya he estado hablando con numerosas industrias de nuestra ciudad y hay una preocupación muy grande. Las empresas constructoras que tienen, digamos, presupuestos nacionales han comenzado ya a sacar gente, esto es una realidad. Lo que está pasando en salud es que se han bajado ya todas las licitaciones y estamos teniendo ya problemas con el tema de prótesis, medicación, medicación, entre otras cosas, de pacientes, digamos, que tienen tratamientos oncológicos. Digo, es un escenario preocupante si los hay. La obra pública, a ver, hay que hacer, hay que aclarar, porque por ahí se mete todo en la misma bolsa y la gente no entiende muy bien. La obra pública es obra contratada por el Estado, pero la obra la llevan adelante privados, por eso se licita. O sea, lo que está diciendo el gobierno nacional de que la obra se pasa privados, la obra ya es de privados. O sea, el Estado, en muy pocas circunstancias, es el Estado haciendo obra en el Estado. Por ejemplo, caso puntual, el puente que nosotros tenemos en Las Latas es una obra que la está haciendo un privado con una empresa que es pública como Tandanor, por ejemplo, que pertenece casi en su totalidad a los trabajadores. Pero la realidad es que toda la obra la hace el privado. El problema del planteo es, no es lo mismo una obra pública, una obra que se lleva adelante sobre el trazado, por ejemplo, de una ruta donde el privado pueda poner un peaje para cobrar y recuperar el dinero que invirtió, es muy distinto a una obra como, por ejemplo, nosotros tenemos Teresa Mastellone, que claramente es una obra que es para los vecinos, que es para la ciudad, y que de pronto es, en cierto punto, la devolución de todos los impuestos que pagan los vecinos rodriguenses al Estado Nacional. O sea, nosotros no es que nos estamos quedando con cosas que no nos corresponden. La realidad es que lo que estamos haciendo es recuperando todo lo que tributa un vecino de General Rodríguez, al Estado Nacional y Provincial, que vuelven obras según la necesidad y según la demanda y por un coeficiente de coparticipación que es ley, que hay que, sí, por supuesto, con preocupación. Nosotros, yo he estado ayer hablando lo que ha pasado con los alimentos, es terrible en este último tiempo, pero sobre todo el incremento de los valores de los alimentos. Los alimentos, vos pensás solamente una cosa, la indefinición genera una situación de incertidumbre, pero también de especulación. Entonces, con respecto a los alimentos, que es lo que todos necesitamos, porque todos necesitamos comer todos los días, las alimenticias poderosas son cuatro en el país, que son las que hoy pueden comprar incluso los insumos para producir. Y las doscientas y pico de empresas pequeñas de alimentos dejan de competir, porque son esos los que absorben casi todo el mercado. Por tanto, esos que dejan de competir, que para el gobierno nacional dice que, bueno, el que no compita se tiene que, está destinado a la quiebra, es el destino que tienen. Detrás de esas doscientas cincuenta empresas pequeñas y medianas empresas que producen alimentos, que quiebran, hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras que van a perder su trabajo. Entonces, lo que yo planteo, o sea, lo que tenemos que ver es cómo ese proceso va a afectar, porque ahí hay sectores de la clase media que están afectados, hay sectores, por supuesto, de los sectores más vulnerables de la población, que han recibido asistencia o que reciben asistencia, también verán con preocupación esto, pero acá hay un sector muy grande de la clase media, que son los argentinos de bien, como se los menciona, que van a estar afectados. Los treinta, cuarenta, sesenta trabajadores de cada una de las empresas que tienen hoy obra, a nivel nacional, obra que se está realizando, obra privada, vuelvo a repetir, pero que es para el pueblo, para lo público, van a perder su trabajo. Entonces, vamos a tener otros sectores importantes de la clase media trabajadora que van a perder su trabajo. Entonces, digo, me parece que hay que hacer un análisis profundo, es una situación muy grave, no es moco de pavo, la economía yo creo que no se maneja desde un libro ni con un control remoto, la gente votó otra cosa, esto es claro, el porcentual de... Pero por primera vez en la Argentina votó un programa de ajuste, el 55% de la población... Claramente, porque en ningún momento se ocultó esto. Yo dije que había la estafa, se había dado una estafa electoral en el 2015, y después volví a repetir que en este caso era una nueva estafa electoral, porque lo que supuestamente no iba a suceder, sucedió, que es que, digamos, la fuerza política de la libertad avanza se había juntado con un sector, con una parte, como quieras llamarlo, de Juntos por el Cambio, y que era lo que supuestamente no iba a suceder porque no, porque venían contra la casta. Es la segunda. Y lo que va a suceder va a ser muy difícil de sortear, en el corto plazo, en los términos que se plantea ahora, ojo, estoy hablando quizás imprudentemente, y lo voy a decir imprudentemente para que después no se use mal lo que yo digo, imprudentemente porque todavía estamos antes del 10 de diciembre, que es en el momento que va a asumir el nuevo presidente. Sí, pero la base son las declaraciones mediáticas. Exactamente. Yo me baso en lo que acaba de pronunciar mediáticamente. Exactamente. Yo me baso en lo que dice que se va a hacer a partir del 11. Un plan de ajuste muy severo, la búsqueda del déficit fiscal en el corto plazo, porque el corto plazo es un año, es muy corto, entendemos que es muy corto, de cero, ya que tenemos un cero déficit. Es decir, entonces digo, todo eso va a generar un enorme daño, sobre todo a los sectores de los trabajadores y trabajadoras, la clase media en particular. Y vuelvo a repetir, acá el ajuste no se da en términos de la política ni nada. El ajuste claramente se da en los sectores, digamos, de los trabajadores y trabajadoras, en la clase media. La política puede ajustar, pero la incidencia de ese ajuste en la política es muy insignificante con respecto a lo que se plantea como política hacia adelante, hacia el 2011 en adelante. Perdón, del 11 de diciembre en adelante. ¿Tuviste contacto con gente de Miley en el distrito para poder charlar un poco la gobernabilidad posterior, algunas de estas cuestiones, si ellos lo están hablando? Incluso se habla de que hay gente juntos del distrito que puede llegar a entrar dentro de los ministerios. ¿Hay algún tipo de contacto? Porque van a tener que gobernar juntos, digamos, en algunas cuestiones. Sí, por supuesto que nosotros no gobernar juntos. Nosotros somos el gobierno electo y lógicamente somos un gobierno que ha mostrado diálogo permanentemente a todas las fuerzas políticas. Hace cuatro años que venimos gobernando y mostrando que dialogamos. Y yo los veo a ellos con la misma preocupación que te planteo yo, si querés. Si vos querés tener una respuesta, yo veo gente que sí, digamos, tiene intenciones de acompañar y de sumarse a un gobierno de la libertad avanza, pero que tiene la enorme preocupación que tengo yo, que te estoy planteando ahora y que creo que cualquier argentino que analice mínimamente esto, la debe tener. O sea, no veo posibilidad de un futuro alentador para la Argentina frente a lo que ha mencionado el nuevo presidente electo, perdón, a lo que ha mencionado con respecto a las políticas que va a aplicar en el país. ¿Pero te puede llegar a servir alguno de esos contactos de personas con las que has hablado que pueden llegar a estar ahí cerca? Nosotros hablamos con todos. Hablamos, yo tengo la particularidad de poder sostener el diálogo como lo hemos tenido siempre, de ser honestos con el pueblo y honestos con las ideas. Yo siempre, esto que les digo ahora, es lo que decía antes de la elección y lo que voy a sostener. Bueno, a ver, vuelvo a repetir, en la Argentina estos procesos de aplicación de este tipo de políticas como las que plantea el nuevo gobierno a nivel nacional han generado enormes daños, irreparables daños. El ajuste, a ver, el ajuste no es para la política, porque el 66% del crédito que pidió el macrismo antes de irse se lo dio a los bancos, va a pasar lo mismo. El ajuste a la clase trabajadora es para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese ajuste feroz sobre quitarle los alimentos y sobre quitarle la posibilidad de alimentarse a los argentinos es para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y ni hablar si encima el país se sigue endeudando, mucho más aún de lo que ya está endeudado, que es una de las posibilidades de las cuales se está hablando. Vos imaginate que ayer la mayoría de las industrias ya hablaban de un dólar futuro de 870 pesos y ayer, a pesar de que esté clavado el dólar oficial en 300 y pico de pesos, ayer la comercialización era 800 pesos. O sea, cuando esto termine este proceso y comience el gobierno con políticas, con las políticas que expresan, al menos que expresan los medios, vuelvo a repetir porque si no después se mezclan las cosas, las políticas que expresan. Ahora, si el 11 de diciembre hace otra cosa, yo voy a estar acá, por favor denme en el derecho a réplica, decí, che, yo estamos analizando lo anterior. ¿Se entiende? Porque si no, es como que queda que... Bueno, yo respeto la decisión popular, la verdad que estoy feliz de que hayamos podido elegir, que hayamos podido elegir en democracia. El resultado es inapelable, es 55, 45, son 10 puntos de diferencia en todo el país. Todo, toda la República Argentina, exceptuando 28 y el municipio de la provincia de Buenos Aires y algunas provincias, dos o tres provincias, digamos, perdió nuestro proyecto. Es inapelable, ¿está claro? Lo que sí entiendo y debo reafirmar es que las políticas que plantean no son ningún ajuste para la casta, ningún ajuste para algún sector en particular de la política. Los ajustes que se plantean son los ajustes para el pueblo, para el pueblo trabajador, la clase media, con un fin, que es el mismo fin que persiguió el macrismo cuando gobernó. Lograr que un crédito multimillonario, como no tenemos antecedentes en la historia de la Argentina, se le otorgara a nuestro país, se utilizara el 66%, no lo digo yo, lo dicen quienes investigaron el crédito, ¿está claro? No lo dice Mauro García, lo dice quienes investigaron y por supuesto ahora sigue y continúa una investigación. El 66% se utilizó, lo dijo Macri en una nota, para pagarle para que los bancos se vayan tranquilos de la Argentina. ¿Es así o no es así? Lo dijo en una nota, ¿está claro? Entonces digo, en este caso, lo que nosotros corremos el riesgo es que pase exactamente lo mismo. Si pasa eso, lamentablemente el pueblo argentino la va a pasar muy mal, pero muy mal. Yo no veo posibilidades con las políticas que plantea de que se frene un proceso hiperinflacionario, de que se pueda terminar con la inflación, de que si explotamos todo va a ser mejor, porque no sé qué ocurrencia, qué escenario se pinta a partir de eso. Esa es una realidad. Y que el recorte va a ser un recorte feroz, porque no solamente el recorte que plantean entre... Hablaban de 15 puntos del PBI, ahora hablan de 13 puntos, no sabemos muy bien de cuánto va a ser. Pero así sea de 5 puntos del PBI. Es un recorte feroz en todos los ámbitos. A nivel municipal, ¿cómo podría afectar...? O sea, ¿tiene autonomía el municipio para, por ejemplo, pagar los suelos, para asegurar las cuestiones básicas? ¿O hasta dónde puede llegar a inferir? A ver, nosotros dependemos de las tasas, dependemos del vecino contribuyente, dependemos de la industria. O sea, si mañana empezamos a vivir el proceso que se vivió en el macrismo, de que las industrias empiezan a cerrar su persiana, que es el destino que tienen frente a un libre mercado. ¿O cuánto creemos que va a durar una empresa en el libre mercado? Una empresa de producción nacional como las nuestras, que son todas pequeñas y medianas empresas. Que hoy tenemos más de 250 en la ciudad y estaban haciendo inversiones para seguir generando crecimiento y puestos de trabajo. Yo quiero que me expliquen ustedes, porque por ahí mi lógica no es la correcta, pero si ustedes me lo explican, la realidad es que esas empresas, el único destino que tienen es, primero, a restringir la inversión. Ya de hecho lo están haciendo. Nadie se está animando hoy a invertir porque creen que no es conveniente. Segundo, el personal. Una empresa como Fadi, por ejemplo, que en el 2019 estaba quebrada y fundida y le quedaban 30 o 40 trabajadores. Y hoy tiene más de 150 trabajadores y está produciendo ropa para todo el país. Cuando le abran el mercado, el libre mercado, y tenga que competir, por ejemplo, contra la producción china, porque decir, yo no voy a comercializar con los chinos, es mentira, porque hoy el mundo está globalizado. Hoy te puede un tipo en Estados Unidos, un iPhone se hace en China y es un producto norteamericano. Entonces, eso no va, no es una teoría válida. Hoy el mundo, en la condición de globalización, un tipo que está en Brasil te puede vender productos que se hacen en China. Un tipo que está en el Uruguay, en el Paraguay, en el Japón, te puede producir algo, te puede vender algo que está en China. Entonces, la competencia va a ser imposible. Entonces, vos empezás a restringir, a restringir, te quedás con un mercadito chiquito, hasta que en un momento vos tenés que cerrar las puertas, no tenés forma de competir. Eso ya pasó en la Argentina. O ustedes no ven, o no advierten que ya en los partidos de fútbol y demás tenemos publicidades de autos que no son producidos en Argentina. No les llama la atención. Bueno, hoy ya tenemos publicidades donde se alienta a comprar vehículos que lógicamente traen otra tecnología y demás. Eso va a generar, en principio, la posibilidad de acceder, pero después te va a quedar sin laburo. En algún momento las campanas suenan por todos los trabajadores y trabajadoras. No hay manera de zafar de esto. Yo te digo, lo que veo es ese escenario. Quiero equivocarme todos los días, quiero equivocarme porque quiero que este país esté bien, que la Argentina salga adelante, que los derechos se respeten de los trabajadores y las trabajadoras, que estén mejor, que vivan felices. Pero lo que estoy viendo en este momento ya me preocupa. Estoy viendo mucha más gente preocupada, estoy viendo gente que está perdiendo su laburo, estoy viendo empresas que empezaron a restringir sus inversiones, estoy viendo empresas que empezaron a despedir trabajadores y trabajadoras, y eso es una preocupación. Sí, y aparte hay que tener en cuenta, y por último, por lo menos para mí, que la economía, el objetivo de la economía es mejorar la calidad de vida de la población. Exacto. Digo, ese es el objetivo de la economía. Por eso a veces se toman decisiones que no son las mejores, pero vos cuidás, cuidás tu industria nacional, en un escenario mundial. El ejemplo de Fadi, es claro, digo, posiblemente Fadi venda una camisa a 10, y venga una china y la venda a 7, pero el tema tiene que ver con todo el costo social que hay alrededor. Exactamente. Vos en Fadi tenés trabajadores de Gila Rodríguez que consumen... Directo e indirecto, porque vos lo que vas perdiendo en esa cadena muy bien de valor que vos generás hasta la producción de una camisa, tenés el que hace el hilo, el que hace la tela, el que hace el botón, ¿se entiende? Todo eso empieza a deprimirse hasta el punto tal en que desaparece, y son puestos de trabajo que se pierdan. Lo que marcabas por ahí, empezaba por lo social y terminaría impactando en el municipio desde ese lugar, por lo que marcás, o también hay algo directo presupuestario que pueda afectar el funcionamiento diario. A ver, en principio a nosotros nos puede afectar presupuestariamente todo lo que sea obra nacional y provincia, obra nacional básicamente y obra provincial que esté con fondos de nación. Incluso la ya licitada. Por supuesto, bueno, el mensaje ha sido... Porque dijo que los contratos los iba a respetar, o sea que se supone que lo que ya está licitado debería estar. A ver, no sé en qué... Dijo que si se respetan los contratos licitados y demás, se supone que esas obras serían terminadas. Dijo eso y en otro momento dijo que las licitaciones se iban a dar de baja y se iban a volver a licitar o algo así. Digo, por eso es apresurado a veces tener un diagnóstico sobre algo que todavía no sabemos muy bien para dónde va a salir. No, y aparte es muy fino, por ejemplo. Digo, porque ayer hablando con alguna fuente me marcaban lo siguiente. Cuando se licita una obra, la mayoría de las obras, por ahí hay alguna en particular, ¿la licitación no la hace el municipio? En algunos casos sí, en otros la hace provincia y en otros naciones. Claro, y los fondos pueden venir de nación y provincia, pero licitado el municipio. El que tiene que cumplir el contrato es el municipio. Por ahí sin giro de fondos. El municipio hace la licitación, pero dentro del proceso, dentro de los pliegos licitatorios, se determina de dónde viene la partida de los fondos. Que los incorpora el municipio en su presupuesto para poder ejecutar el pago. ¿Se entiende? O sea, cuando se corta, digamos, el financiamiento de nación, lógicamente, no se puede cumplir el pliego, pero no porque el municipio tenga no voluntad de pago. Porque realmente la financiación se interrumpió por diferentes motivos. Nosotros tenemos hoy muchas obras de escuelas, como sabrán, que tenemos financiamiento tanto de fondos internacionales, de fondos nacionales, de fondos provinciales. Que lógicamente, tenemos que trabajar fuerte para que eso no se corte, no se interrumpa. Y ahí estaré peleando, como tengo que pelear todos los días, para que eso no pase. Yo voy a cuidar a mis vecinos y vecinas de Rodríguez, los voy a cuidar. Y yo asumo el compromiso de tomar las decisiones que tenga que tomar frente a lo que imponga, digamos, un gobierno nacional. Que, bueno, esperemos que de lo que está planteando los medios de comunicación tenga el tiempo, el funcionamiento, la cantidad de gente seguramente que lo va a asesorar, la gente que va a estar cerca le va a decir cómo son los procedimientos, lo van a asesorar y de pronto todo esto que hoy vemos un presidente que sigue en campaña, ¿no es cierto?, el discurso de campaña. O sea, no asume todavía la responsabilidad que tiene como presidente. ¿Cuándo la va a asumir efectivamente? A partir del día, ¿eh? Ahí se te, digamos, ahí te sacan el banquito, como decía Bonavena, ¿no es cierto?, te sacan el banquito y te tenés que salir a pelear. Bueno, listo. Ahí se verá realmente cuáles son las decisiones que va a tomar. Yo creo que tenemos que estar atentos y, por supuesto, trabajando como lo hemos hecho todos los días, ¿no? Nos han tocado, a mí me han tocado, mirá, situaciones muy difíciles, a mí me tocó asumir un gobierno después del macrismo y vi realmente el desbaste que se dio en nuestro municipio, un municipio que lo asumimos con una situación de quiebra, de quiebra literal, quiebra literal. Nosotros en el 2015 teníamos un presupuesto que permitía pagar tres salarios, en el 2016 ya no teníamos más ese dinero y empezamos a tener toda una situación muy grave económica y financiera que se profundizó lógicamente después con la pandemia y tuvimos que seguir adelante, tuvimos que seguir trabajando, eso sí. ¿Vos vas a pedir una reunión con el Ejecutivo Nacional en algún momento pronto, digamos, si esto sigue? A ver, vuelvo a repetir. Siempre mi condición es dialogar, mi condición es tratar de generar síntesis. Yo puedo estar convencido de una forma de ver las cosas, otra persona otra, pero en la discusión y en el entendimiento podemos generar una síntesis que le ayude a mi ciudad salir adelante. Yo voy a luchar porque mi ciudad siga teniendo las obras que tiene que tener, teniendo los beneficios que tiene que tener, mejorando la capacidad, mejorando la industria, mejorando todo lo que tiene que ver con las arterias, con el acceso a la salud, todo eso lo voy a pelear. Por supuesto que tenemos que ver cómo es el diálogo del otro lado, ¿no? Muchísimas gracias.